Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Con tu invencia, Señor, extendida por el mundo, dejamos nuestras huellas en la historia, contigo subimos hacia el alto y tomamos parte en tu ministerio de cruz y de descarazas. Alienta nuestra marcha, hazte presente en nuestro caminar. Que sembremos tu paz en el camino y que germine como fruto de justicia, que se abran nuestras manos al hombre y al roto corazón, que debemos un pan y sal en el camino, que a otros fortalezcan sus manos a la luna. Como en la paz de mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor. Hermanecer en mi amor. Que seas virtuoso, Señor, nuestra fortaleza, y que unidos en iglesia celebremos tu presencia salvadora, de recordar todos tus contentos en las vidas de tus hijos. Que el amor y la esperanza nos animen, a quienes compartimos un mismo caminar, y fortalezcan nuestro empeño cotidiano a construir en nuestro mundo los caminos de tu reino. Amén. Tomo el Padre, mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Amén. Que lo que compartamos en este momento sea acompañado por la presencia amadosa, y fraterna también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.